No hay nada servido, ya ando he hecho un lío, duele la cabeza Menudo mareo, que aburrimiento, duele la cabeza A una nube de barro voy a trepar, la noche se pierde voy a beber Un poco de aire pa' mi cabeza A su ritmo en la calle la vi bailar, el ambiente despierta su timidez Me sube de golpe sin darme cuenta Sin avisar, la vida se asoma, no quiero apenas pa' llorar Atiende morena, que no te enteras El tiempo pasa y se escapa ya otra madrugada Atiende morena, que no te enteras Yo no me canso de quemar el alma hasta el final Quise callar ni no supo hablar Desierto de gente pintada un papel Ratones y gatos entre botellas Mis ojos no mierten ni se enamoran La noche los locos duermen de pie Se muere el alba si no te entregas Sin avisar, la vida se asoma, no quiero apenas pa' llorar Atiende morena, que no te enteras El camino que el tiempo pasa y se escapa ya otra madrugada Atiende morena, que no te enteras Yo no me canso de quemar el alma hasta el final Atiende morena, que no te enteras El tiempo pasa y se escapa ya otra madrugada Atiende morena, que no te enteras Que mira que no me canso de quemar el alma hasta el final Que mira que no me canso de quemar el alma hasta el final No, 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 no Gracias.